Música Se agradece rotundamente a la comunidad tiene hoy que estar de regocijo ya que los primeros pasos se han dado de una manera positiva porque esta zona fue devastada totalmente y la pared de nuestro club de nuestras instalaciones y que parte del barrio también fueron deterioradas por el huracán María y hoy con una iniciativa de las juntas de vecinos y de la comunidad se han puesto de acuerdo para pedirle al señor síndico el inicio de esta gran obra que en verdad le da el apoyo que el barrio y la cancha merecen por eso hoy nos sentimos muy contentos de que aunque no está todo terminado pero sí ustedes pueden observar que la obra ha sido de gran impacto y con eso controlamos por lo menos en esta temporada ciclónica parte de los daños que nos hace cada vez que llueve en esta zona en esta zona con eso en esta zona